Música Comenzando por esta estantería donde están los libros que no he leído tenemos Este libro de Anna Frank que se llama Soñar, Pensar, Escribir Que es la guía de un museo de Amsterdam que me trajo mi hermano de regalo, muchas gracias El Principito en italiano El Piccolo Principe, o como se diga Y este también fue un regalo De José Luis Morelli, Lost Control Libro perdido de Henry Ball, de Liliana U.B. Bloom Los viajes de Tooth, de George R.R. Martin De Sam Christer, el enigma Stonehenge El hijo de la perdición, de Wendy Alec La elegida de la muerte, de Verónica Pérez de la Puente El marciano, de Andy Weir De Norma Lazo, el mecanismo del miedo De arriba hacia abajo, en la siguiente sección Viaje fácil a otros planetas Miau, de Benito Pérez Caldós El lazarillo, de Tormes La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne The Black Cat and Other Tales, de Edgar Allan Poe Guerra Mundial Z, de Max Brooks El bosque de los prodigios, de René Avilés Fávila Blog, de Philippe Bisson De Linda Watanabe McFerrin, de Atlop Apocalipsis Z, Los Dios Oscuros, de Manel Loureiro Y de James Frey, Endgame, The Calling Días de Sol y Noches de Verano, de varios autores Edición de Stephanie Perkins De Hannah Hurnard, Pies de Ciervas en los Lugares Altos Y este fue un regalo de mi tía Oli, Gracias tía De Luis Francisco Trujillo, Mitología Maravillosa para Niños En la trilogía Finding Sky, de Joss Stirling El segundo y el tercer libro, Phoenix y Crystal 1Q84, de Haruki Murakami Un libro de ocio, ¿Qué tipo de adolescente soy?, de Vihaya Kumar De Columbus y Vizini, House of Secrets El primer libro en una trilogía o saga El primer libro de la trilogía, Anotix Magiquei De Midnight Queen, por Sylvia Isohonder Por A.S. King Reality Boy De Gerardo Horacio, por Cayo Plasma Express El primer libro de la serie Hex Hall, Condena, de Rachel Hawkins En la siguiente estantería, libros que ya leí, como Los Secretos de Yuya, por Yuya La saga Divergente, de Verónica Roth, conformada por Divergente Insurgente, Leal y Cuatro De Susan Collins, la trilogía Los Juegos del Hambre Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo Los primeros tres libros de una serie de eventos desafortunados Por Daniel Handler, seudónimo Lemony Snicket Un Mal Principio La Habitación de los Reptiles El Ventanal, dos libros didácticos de Carrie Smith El Mundo Imaginario de... Y acaba este libro Horizontalmente, de arriba hacia abajo, una cajita donde guardo post-its y otras cosillas De Kirsten Gears, la trilogía Las Piedras Preciosas Rubí, Zafiro y Esmeralda Y por último aquí, de Gaila Kluber, Legacy Y hace unos días incorporó Wonder, de RJ Palacio Y ahora sí, en mi librero principal, desde arriba, tenemos mis películas de Harry Potter Y también otras basadas en libros Una cerveza, no, esa no es cerveza Un jugo de calabaza, del parque temático y también mi varita que es la de Harry Y en el primer estante tenemos a Mickey y varios libros de B&R y aparte otros en inglés Y también libros de Nube de Tinta, Montana y Suma de Letras Comenzando horizontalmente, el primer libro de Diario de Greg, de Jeff Kinney El Corazón de la Bestia, de Brie Spangler De Laura Gallego, Benito Taibo y Javier Ruescas, por una rosa De John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle, Noches Blancas De Mary Shelley Frankenstein Por Nicola June, Everything Everything Tanto este como Frankenstein fue un regalo de mi hermana cuando fue a Canadá, gracias cista Por Katherine Applegate, Crenshaw De Todd Hassack Lowey, que yo sea yo es exactamente tan loco como que tú seas tú Por Trece Razones, de Jay Asher Los primeros dos libros de las Crónicas Lunares, de Marisa Mayer, Cinder y Scarlet Por James Dashner, los libros de El Corredor del Laberinto Comenzando por Código Cruel y Virus Letal, El Comienzo, ambas precuelas Y la trilogía principal, Correr o Morir, Prueba de Fuego y La Cura Mortal Y el libro extra, Expedientes Secretos De John Green, El Teorema Katherine, Bajo la misma estrella De John Boyne, El Increíble Caso de Barnaby Brokett Los demás seguimos aquí, de Patrick Ness Por Kiera Cass, de Selection Machete, de Alicondi De Ransom Rings, cuentos extraños para niños peculiares La trilogía Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, de Ransom Rings En Box It Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Hollow City Y Library of Souls Y además viene con una postal Y había olvidado grabar los libros de abajo Pero bueno, son Los Hijos del Tiempo, de Anna Colchero Y La Huesped, de Stephanie Major La segunda balda está dedicada a Harry Potter Y ahí tengo la maleta de las criaturas de Animales Fantásticos Y fue un regalo que me hizo mi hermano también en mi cumpleaños anterior Y también tengo la edición de la revista Premier dedicada a Animales Fantásticos Con mi bebé The Redmayne en portada, obvio Y de manera horizontal, Fantastic Beasts The Original Screenplay de J.K. Rowling Y los seis primeros libros de Harry Potter en español La Piedra Filosofal La Cámara Secreta El Prisionero de Azkaban El Intruso Harry Potter y el Legado Maldito Y abajo de ellos, los siete libros de Voxet Que forman el castillo de Hogwarts en inglés The Sorcerer's Stone The Chamber of Secrets The Prisoner of Azkaban The Goblet of Fire The Order of the Phoenix The Half-Blood Prince The Deadly Hollows Ah, y también tengo dos gatitos No, tres gatitos custodiando mis libros de Harry, obviamente Y en este bonito boxe de Hogwarts Library The Tales of Beedle de Bart Quidditch Struck the Ages Fantastic Beasts and Where to Find Them Y ahora sí continuamos con los libros en español El Cáliz de Fuego La Orden del Fénix Y El Misterio del Príncipe En el siguiente estante, Un Regalo de Mi Gran Amor También de varios autores Y Edición de Stephanie Perkins Continuando la izquierda Rebelión en la Granja de George Orwell La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson Un Mundo Feliz de Aldous Huxley Persona Normal de Benito Taibo Pinocho de Carlo Collodi De John Katzenbach Un Asunto Pendiente 1984 de George Orwell Matilda de Roald Dahl Por Kerry Smith destroza este diario De Gerald Evans Like Los Ángeles Nunca Mienten Dorothy Debe Morir de Daniel Page Y Multiverso por Leonardo Patricnani La Biología de Si Decido Quedarme por Gail Forman Si Decido Quedarme y lo que fue de ella La Saga Principal de Percy Jackson por Rick Riordan El Ladrón del Rayo El Mar de los Monstruos La Maldición del Titán La Batalla del Laberinto Y El Último Héroe del Olimpo Y en la parte de en medio en la biología Ana vestida de sangre porque en Red Black Ana vestida de sangre Y por eso rompimos de Daniel Handler Amor y Otras Palabras Extrañas De Erin McCahan Y Si Quedamos Como Amigos De Elizabeth Ilberg Los Ojos de Luna y el Fin de los Cometas De Javier Alans de Landa Por Marnie Bates Un Desafortunado pero Maravilloso Incidente Y en el lado derecho Fangirl Y Eleanor M. Park Ambos por Rainbow Rowell De Liz y Harry son los tres primeros libros De la Saga Monster High Monster High Monstruos de lo Más Normales Y Querer es Poder Las Tejedoras de Destinos De Jennifer Alvin Gimme a Call De Sarah Mlinowski Las Ventajas de Ser Invisible De Stephen Chbosky Por Laini Taylor Un libro acompañante de la Saga Hija de un Muy Hueso Noches de Pastel y Marionetas Y la trilogía principal Hija de un Muy Hueso Días de Sangre y Resplandor Sueños de Dioses y Monstruos Y en la última repisa Enfrente de Beast Within Y de Stanley Stardmore y Andy Tong El Legado del Zodiaco Convergencia Intensamente De Melisa de la Cruz La Isla de los Perdidos Moana Un Mar de Aventuras De Ángela Posada Swafford Dinosaurios Sumergidos La Bestia Y colorín colorado Este cuento no se ha acabado De Odín Dupeirón De Mitocaya Marciagrat La princesa que creía En los cuentos de hadas De Martín López Brille El marcianito fabulador Y la comitiva De los cuentos inconclusos La mala del cuento De Vivian Manzour Soñando Despierta De Carla Medina De Pedro Castera Carmen Memorias de un corazón De Jihar Tarwiche Sapienza y Artimañas De Nasreddin El Loco que era Sabio El Espacio y Más Allá De R.A. Montgomery De Anant Dybal El Esclavo Y abajo a la izquierda Tenemos La Chica del Tren De Paula Hawkins Y Una Corte de Rosas y Espinas De Sarah J. Maas De la trilogía De Blue Jeans Buenos Días Princesa El segundo libro No sonríes que me enamoro De la saga Waterfire De Jennifer Donnell Y el primer libro Azul Profundo Y de la saga De Blue Jeans Algo tan sencillo El primer libro Algo tan sencillo Como tuitearte quiero Y al lado derecho Ocho lugares Que me recuerdan a ti De Alberto Villarreal Potengia La profecía De Andrea Saga Y de la serie De libros De Megan Maxwell Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Ahora y siempre Pídeme lo que quieras O déjame Y en la saga De After De Anna Todd After Antes de ella El After Zero El primer libro De la tetralogía principal After 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 2 En mil pedazos After 3 Almas perdidas After 4 Amor infinito Y ahora si en la última balda El verdadero significado De la smegdía De Adam Rex Las mil y una noches De Lewis Carroll Alicia en el país De las maravillas Versión ilustrada El principito De Anthony De Sanxupri Por favor Nótese que no sé hablar francés De Jorge Bucay El camino De la autodependencia Y aquí comienza Mi colección De libros De la segunda guerra mundial Porque me gusta leer De esa época Mi libro favorito Ladrona de libros De Marcus Zusak De Olga Lengiel Los hornos de Hitler De Daniel Krowitz Asesinas nazis El diario de Anna Frank De Anna Frank De Jennifer L. Holm Penny caída del cielo De Edith Hanbeer Y Susan Dornkin De Nazi Official's wife De John Boyce El niño con el pijama de rayas De Lois Laurie El dador de recuerdos Hablando sola De Daniela Rivera Zacarías El chico de las estrellas De Chris Pueyo Alianza Proyecto Perséfone De Michelle Gagnon De la saga principal Cazadores de sombras Por Cassandra Clare El primero Ciudad de Hueso El segundo Ciudad de Ceniza Y el tercero Ciudad de Cristal Si no despierto De Lauren Oliver De Cecilia Ahern Donde termina el arcoiris El primer libro De la trilogía Legend Por Mary Lou Legend De la saga Las gallinas locas Por Cornelia Funke El tercer libro Que viene el zorro De Ernest Klein Armada Y Ready Player One De Peter Thierias Estados Unidos De Japón De Orson Scott Carr El juego de Ender Y en la parte de abajo Gothic Doll De Lorena Amike Y por George R.R. Martin En la saga Canción de Hielo y Fuego Juego de Tronos El primer libro Chau Chau